Mazo 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 Ha ha! خلص! ممتاز يا عبيد أنا بعد خلص و أنت يا منصور أنا قربت أخلص زين خبرنا أنت شو ناوي تسوي؟ أبا أطور شريحة نانو الرقمية والحين بيكون بمظهر أحلى وبمستوى ذكاء أعلى وبيطير بعد شو؟ رهيب عجيب شو إحساسك يا نانو؟ واريد فرحان واريد فرحان جهاز آلي طير نانو أنت أحسن اختراع في الوجود أسرع يا منصور أسرع خلص بس بقلي شيئين أخلصهم و الشريحة بتكون جاهزة للتركيب أول شيء بسكر نانو بنشوفك بعد شوية نانو مع السلامة وثاني شيء أم بيبلي عصير Oh! Abid! ¿Tú acabas de ir a yo? No, no señor. Me tengo una cosa en te arrasco. Abid! ¿No te romes nada? ¿Llema? No, no te confito, no te romes nada. Abid! ¿¡ Ah? No te romes nada. ¿Vale? ¿Vale? ¡No, claro! ¿Has dicho algo, Mami Abed? Ahora es el momento de la náno, la náno es la náno. La náno es la náno, la náno es la náno. ¿Qué? ¿Qué es el náno? ¿Qué te sentirás ahora? Me sentiré que... Estudar el náno. ¿Qué? ¿Por qué te sentirte la náno? ¿Por qué la náno es esta esta? ¡Aaah! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo ver las cosas? Sí, creo que lo sé. ¿Puedo ver la cámara? ¿Puedo ver la cámara? Salamu alaykum. tenemos un saludo que nos enseñemos a los que el cabrón que vuelve a ser el saludo ¿Habed? ¿Habed? ¿No te enseñaste? No te enseñaste. Es verdad, cabrón un saludo. Gracias. ¿Te acusaste? ¿Qué haces con vosotros? ¿Qué haces con vosotros? Yo creo que es un estilo muy grande Es un estilo... ¿Qué haces con vosotros? ¿Qué haces con vosotros? ¿Qué haces con vosotros? ¡Puede! 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 ¿Qué es eso? ¿Biet? No se creen. ¿Esta es la carilla? ¿Esta es la que se hace el sot? ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! ¡Puedes tener la carilla para nosotros! No, tenemos que dejarla aquí, esta es la más adecuada. Pero, ¡ya, Monsoor! No, señor Abid. No. Este es el lugar y el lugar que tiene que tenerlos. Sí, señor Abid. ¡Monsor, sí! Ok, ok. ¡Muchas gracias, señorita! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias,rod. ¿Están escuchando la pasión? ¡Sí, es originalmente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver sus corazones! ¡Vamos a ver sus corazones! ¡Vamos! ¿Vamos a ver el acero? ¡Vamos! ¿No te vayas nada, Abid? ¡Eso quiero... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿A Abid? ¿Por qué te vayas a ver el acero en una pequeña pequeña? ¿Qué es el sonido? ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡andıramos deố ensemblay bien! ¡A verdad! ¿Vamos arriba sin fundamentales a la ll brisa? ¡A Baid! Allí nos vemos en la... ... y todas las asemb comportamientosITTes purgradables pero no podemos ir a traer las primeras정을í... ... ... ... ¡Vamos burla más construcción! ¡Bos cosas innovaciones galeran! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¿Por qué no te va a dar una? ¡Gracias! ¡Mira! ¡Nanú! ¡Mira! ¿Este es una bella? ¡Gracias! La bella... ¡Gracias! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pueñe Tec 2009 Madre O Mas Hay 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 Hive Hay 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 « Pueñe Ha Ray Kay Lee Kim Pueñe Mae Hay 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 PartosZ Tehann'i רav님 Que Simply Me alegra De Que No así Sally Boñe Grand snapped ¿Qué hacer para mí? Debemos que nos darmos a los dos para el territorio más grande. Pero no sé cómo... Te encontré esa, yo sé cómo. Me gustan un gran trozo, un par del perro y un par de humildad. Y un minuto. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué tal? ¡Hola, gente! Quiero tomarles algo muy interesante... Comenta qué lo conocí. Vejiste en ti, ¿verdad? ¿D.I.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.. ¿Y en este tamaño? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Nanú! ¿Puedo decirle mi nombre? ¡Gracias por ver el video! ¡Tengo un video de la descripción! ¡Aquí esta 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 descripción! ¡No voy a terminar! ¡Aquí esta descripción! ¡Aquí esta descripción! ¡Ah! 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 este video de la imagen! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Chay don 인내, ¡Suscríbete! 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 ¡L Zhuíbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mamá الر ​ ¡Puedo hacer un beso! ¡No, mi amor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete de aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al pozo que no se sumó! ¡Suscríbete al semestre! ¡Pero nosotros no hay una! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al trabajo como un lugar de masjad. ¡Suscríbete al que nos rodezó! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. لازم سوء. لازم سوء. آه. 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 بعتقد إنه فيني إبدأ أتعلم الأفز بحوت ضحل. بظن إنه فيني أبرح بهذا المجال. ههه. 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 شو هيدا؟ حوضك. حوض؟ هيدك بهاية مي؟ هيدا حوض صغير. أنت قلت بدك تنطبي حوض صغير. حوض صغير؟ أهه. أنا قلت حوض ضحل. أهه. أهه. أنا قلت تفكر إني أتعلم نطفي. ولك أنت صاحي؟ كيف بدك نطفي هيدا؟ آه. من على ارتفاع مية أدم. شو هو؟ كيف بدك تنطفي؟ من ارتفاع مية أدم. شو هو؟ من دون ما تطرتش. شو؟ شوف. حوض ضحل ولا كبية مية؟ مش مهم. المروش كان متحمس كتير. وقال بي حياته ما شاف هيك شي. أكيد ما شاف. لأنه شغلة مستحيلة. ما في شي مستحيل. ها؟ هيدا هو اسم البرنامج. الرعاة حبوه كتير. رعاة؟ بيع تقدوا أنه حيبيع. جمهور؟ جديد؟ جمهور كتير. بس هيدا بستحيل؟ حتى هيدا لعيدلو الحل. فرجيني. ها اه 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 اه. ها. عجيب. ها الشي عجيب. ها شو ناوي تسميهم؟ الفرامل النفاثة. ممكن يوقفون أي سقوط من على أي ارتفاع. بس بيكونون جاهزين بعد ما نخلص فترة الاختبار. جيب لي هاللعبة العجيبة. ¿Qué? ¿Ana? ¿Antí que le metí en esa obra? ¿Ana? ¿No voy a hacer eso? ¿Ana no dije así? ¿Ana que todo lo que quieras hacer? ¿No voy a hacer eso? ¡Todo bien! ¡Mustante! ¡Pero! 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 ¡No voy a hacer eso! ¡Oh! El reyazo con la mezcla y la mezcla y la mezcla muy fácil. ¿Qué es el reyazo? ¿Qué es el reyazo? ¿¡No! ¡Todo bien! ¿Hacía de la miscla? ¿Vale? ¡No! ¡Nio! ¡Estevar la miscla! yami yami ya yali ya Tron tshjjjjaj مع hiidah jihaz كلش biصir mumkin aah 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 bactizer aah afuan Uy, porque no entiendes la situación los que se veut. ¿En qué opináis? ¿Qué deciros? Es un equipo de la autonomy. ¿Estaron a este? ¿Eso? 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 No, si tú lo ves. ¿Eso? ¿Eso? ¿Y qué le coupé? Oh, seguro que te tomaste mal. El maestro y el maestro del maestro. Hace un movimiento. Yo le metí aquí. Y luego se cifó. El maestro. 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 ¡Yama! ¡Ay tuve! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay tuve! ¡Ah! ¡Mango! ¡Hala! 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 ¡No me tiraste ni me tiraste! ¡Hala! ¡Huah! 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 ¡Habibí! ¡Habibí! ¡Bravu! ¡Láan por ver el día en el día de hoy en el día de mañana y el día de mañana! ¡Gracias! ¡Gracias! oh Oh رضاية التهران هيدي ما عام تنفع العرض راح يبلش بعد ثلاثة إيام ولهلأ ما عندناه عرض رئيسي لها إيلا يا فكرة يا خليل جني خدعة سحرية عظيمة وإلا راح ننتهي نحنا لإثنين طيب طيّر ما تخاف رح دورك على خدعة جديدة إيه خليل بدنا خدعة عظيمة Sí, sí, una gran gran cantidad. Pero primero, déjame la agua a más. Me aseguro que voy a dar algo. ¿Qué es lo que? Muchatotas para el Hijo de la Antigal el Lídeo, para el Márez de la Iglesia. ¿Qué es lo que? El Hijo de la Antigal. ¿Qué? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que puede ser? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es muy bien? ¿Cierto? ¡Hé! ¡Tecífico bien! Como este. No, creo que es el que me va a hacer este año en la Universidad de la Universidad. No, solo me voy a hacer el camino. No, solo me voy a hacer el camino. Pero nosotros nos dejamos. ¿Pero te aseguro que vas a trabajar? ¡Eso que vas a trabajar! ¡Ruynos! Ahora, señoras y sardas, vamos a ir al final. Se puede ser una cera de la vida que no lo vean. En la cera del barrio. Se llama... La cera de la cera. Para hacer la cera, necesitan una de misaida... ¡Khalil! ¿Jahuz? ¡Doss! ¡Ya la nos vamos! Ahora, señoras y señales, ¿cómo hubiera ganado? ¿Y hubiera ganado? ¿Era una especie de mirada que se puede ver a ganar de ganar nada? ¡Ooo! Oh.. ¡Bien! ¿Dónde está el otro? ¡Ales con ellos! ¡Ales con ellos! ¡Ales con ellos! ¡Ales! ¡Ales! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro tán y el límite? ¡Nos, señoras y señoras y señoras! Sí, tres niños se vieron a una vez. ¿Vale? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Todas las preguntas se van a ver. ¡Tarad el Rado Más, cuando se vuelve. ¿Aa? ¿Eso es el servicio? ¿Vale? 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 Sí, sí, es increíble. ¡Eso es mi arroja! ¡Eso es mi arroja! ¡Tengo que volver a la arroja antes de que salga! ¡Eso es mi vida como un niño! ¡Soy voy a dejarme! ¡Eso es lo que voy a hacer! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No, Dios mío! ¡Eso es un testador! ¡Vocup! ¡Socupamento! ¡Vocupo! ¡No! ¡Ayúas las ayudas y los síndas! ¡Eso es un testador! ¡El señor elagro delante ha sido creíble! Servidio Mi seguridad Ver a lo mejor Ver una última vez Where is el momento? Si entendiste si duele Yo creo que ya sabes qué es el tema. ¿Puedo hacer este teléfono? No, 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 no. ¡Aaah! أنا! أنا دي التلفون ليتحكم في جهاز التنقل إيهه؟ إراجع علي أنا هنا لدي الضق ehyه وهذه هي الطريقة اللي بفوزين بها في مسابقة العلوم هالسنة قال إريق دعونا ولو بنطلع مننا الحين Oh, oh! ¡Damil! ¡Buenas pronto a continuación! ¡S ABS bumi! ¡Ya, ya, ya! ¡Damil! ¡Damil! ¡Ghalil! ¿Has sino que te sienes? ¡Hacenme que no! ¡M恐reño es un lugar de arderas con el cepillo de transporte Y el que nos ayudará en el arroz es el truad ¡Há! ¡Lahza, un poco! ¡Mabarok! ¡Ajumel! ¡Mupir! ¡Fuzna! ¡Héy! ¡Loop! ¿Podemos ir ahora? ¡Dani! ¡Bes! ¡Mescoak! ¡Seydati! ¡Anisáte! ¡Sadati! ¡Aquaddem lakum truad el arroz! ¡Aaah! 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 ¡Aa La pregunta es que nos damos sobre el cepillo No me voy a ver una cosa que tiene que ver con el cepillo Para que todos los cepillos se desgan Es un sueño muy alto por noces ¿Viste más o menos? ¡Vamos! ¡Vamos! En cuanto el cabello se da con el cepillo El cepillo se va a ser muy fácil Que logramos. ¡Vamos! Se enviar el cepillo No lo tendremos que se enviar el cepillo ¿HUH? ¿HUH? ¡HUH! ¡HUH! ¡Lat' mía, Selfy! ¡HUH! 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 ¡Gamíl! ¡Gamal! ¡Sobie, fino! ¡Bes, sarg el barácki, chuey! ¡Ma, me, me... ¡H parole! A final un poco, ¡A final un poco! ¡B-B-S! Seguís bien. instantly ¡Zero! ¡No hay dificultad la casa! ¡Teכuyamos! ¡Jéy with muffin! Recuerden que ese es el canal de la historia. Hay que llegar con 5 mil diapositivos antes de llegar al final. ¿O no? No nosestamos en el camino. No se nosotran, le dices... Abed, salimos y yo voy a llegar con los diapositivos. ¡Yala, yala, yala, yala! ¡Ahhh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Lefa, yami! ¡Yami! ¡Oh, onda! ¡Lefa, yami! ¡Lefa, yami! ¡Bes, ¡Bajad! ¡Gefa, yami! ¡Ey! ¡Hada, alabzum! ¡Hada, alabzum! ¡Mambo, rosal! ¡Ah! ¡Hit down! ¡Wahada, tzani! ¡Ban خalص ستباق بسرعة! ¡Hahada, tzani! ¡Hahada, tzani! ¡Lazm eniame e'alán acazar! ¡Hah! ¡Hah! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Basta luego! ¡Dantif a un! Este es un lembre. Este es un leque. y vas. es muy Parka. Wowалos de la alamia ¡Baba-ba-ba-ba-ba-ba-ba! ¡Baba-ba-ba! ¡Baba! ¡Ante! 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 ¡Aaah! Estaba que el policía me centraron en el camino. ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Talia! ¡In wherever el Este país sea! ¡Señita un�! ¡Nos review por la finalización! ¡Didnán embora pañe en que fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el gato? Si no hubiera el bachad, no tendría que haberlo en el gato. Hay que decirle al director. ¡Dale! ¿Cómo podés tomarles, ya? El tema es sobre la n'ajuda de bachad. Nosotros creo que hay alguien que salga a la escena. ¿Han? ¿Y salga la n'ajuda de bachad? No es normal. No, es normal. Nosotros nos sentimos de los gato de bachad. Pero ya sabíamos que tienen que salga la escena. ¿No coman? ¿No los hijos? Una fama s proposada de los hombres. Y se pedimos de sus locos en el不用 de cárneigas. Seguiden a la mañana. ¿Qué ha 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 ha! ¿No nos dicen que era nóndromo? Me encanta para mí. No hay nadie conseguir un malito de cárneigas en ese lugar. Tenemos un buen trabajo en ese lugar. Nosotros no sabemos cómo se requerían. Pero nosotros sabemos cómo fue las cazadas. No, nosotros nos ayudamos a asegurar. ¿Te Entendido? Si ya le pagamos. Déjame ver cómo nos vamos a dar la vida en este momento ¡Vamos! ¡Apid a ti! ¡Najمة Baghdázar! ¡Apid! 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 ¡¡Rus Nir 예! ¡En serio ese botiquen ¡Que se salDCATche! ¡Bad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los que tenemos allí aparecen. El pseudoronía, ¿cómo se mueve? El Fenoronía aquí. Siempre nos nos da cuenta, el director. ¡Shh! El barco no puede huir. ¡No fue! Tenemos muchos dinos en un barco muy mal. No, con una de las ¡arabicas no hay limitado! ¿Qué hacer ahora? ¡景imos en la escena! ¿Tienes la batería? ¿Qué es eso, Fabia? Y yo también. Mi teléfono es un teléfono. Solo en el baile. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Dóquil ¡Jihad! ¡Dóquil! ¡Hah! ¡Mumtaz, señor! ¡Sorga y n'ajمة bachad! ¡Lazm n'yófqfum qab'l la'yishrudun! ¡Syo n'eswee l'hahid! ¡Hah exists! ¡Handí fThere! ¡Hah! 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 ¡Haaay! ¡Llefe! ¡Hah! ¡Ana han di kh faço! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!